Prueba. Me voy. Hasta luego. Prueba de vídeo. Hasta luego. ¿Qué? Prueba de vídeo. Clave de sol. La nota do. ¿Qué dices? La nota do. Do. En la partitura, nota do con una línea adicional. Ahora, clave de sol con par de 4x4. Esta nota dura cuatro tiempos. Vamos a poner do, do, si, do, do. Ahí está. Vamos a borrarla. Y seguimos con do. Notas redondas. Do y do. Bueno. 4x4. Entonces, la redonda dura cuatro tiempos. Aquí tenemos un último de repetición. Se va a repetir aquí y luego va a seguir. Nota do. Pues vamos a poner aquí esto y en el piano, la nota do, ¿cuál es? Esta. Do. La nota do. Vamos a hacerla más grande para que do. Nota do. Esta. Do. Do. Que se repite en octava alta. Aquí. Do. La nota do. Esta nota do en la partitura es esta. ¿Cómo suena? Pues nos va a sonar con el metónomo. Nos dará cuatro tiempos. Y vamos a ver cómo suena. ¿Dónde está para que suene? Aquí. Se repite. Un, dos, tres, cuatro. 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 El do. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bueno. Do. Nota do. Esto es una prueba de vídeo para explicar la música. Comportamiento del piano. ¿Cómo suena? Compás. Pentagrama. Signo de repetición. Compás de cuatro por cuatro. Cuatro tiempos. Cada tiempo una negra.